¿Cuál ha sido el partido? ¿El segundo partido? Bueno, yo creo que demasiados tiros de pocas jugadoras que han cogido demasiado juego, pero bueno, a mí personalmente no me gustan los partidos con tantos bandazos, se ha puesto Zamora, parecía que no tenía ganado nueve arriba, los han cogido, ha acabado, yo creo que tendría que ser mejor en defensa, o sea, yo creo que el partido ha estado muy bien, que cada vez hay más calidad, sobre todo en estos equipos que juegan la fase de ascenso, probablemente yo lo que he hecho a faltar, pero tal vez por mi gusto, es un poquito más de rigor en defensa, se permiten muchos tiros. Muchas gracias.